¡Fish on! Yes Yes Hey, what's up? Otro día más de vuelta para la pesca Segundo día que salgo y voy hacia un lugar espectacular Las condiciones están dadas, el día está soleado no hace viento, no hace frío honestamente yo pensé que las condiciones no iban a estar tan favorables pero parece que todo está jugando a mi favor Bueno, ahora sí estoy listo Estoy casi seguro, tengo la sensación la sensación siempre la tengo, siempre que vengo de que hoy sí voy a clasificar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fish on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fish on! ¡Suscríbete al canal! ¡Yesss! ¡Huuuuh! ¡Víde! ¡Uhh! ¡Huuuh! ¡That's a beautiful fish! Here we go boy Here we go boy Here we go boy